Música Cada día sueño futuro donde estoy junto a ti A mano escribo poemas que mueren junto a ti La tinta fluye hasta hace un charco Solo es libre tu camino al amor Pero en un mundo lleno de opciones ¿Qué hace pagar para un Dias de Play? ¿Qué hace pasar para un Dias de Play? Música Encorré a morir me digo que hacer en la calle Contigo estando aquí todo será genial lo sé Si no puedo leer mis sentimientos Sin palabras con mi sonrisa hablaré Y si este mundo no me da un final Me esforzaré y hace todo lo tomaré Música Mi pluma se describe amargura para mi amor Música Es amor Si te tomo es amor Si te dejo ir Música La tinta fluye hasta hace un charco Como velo descubrir la realidad Si no puedo escuchar Si no puedo escuchar tus latidos Que es el amor En tu realidad Y en tu realidad Si no sé cómo amarte Música Te dejo ir Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.